Hola a todos, bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, yo soy Cote Y en el video de hoy, como dice el título del video, se los están viendo de arriba o de abajo Les voy a estar enseñando mi skin care, mi rutina de skin care Y también les voy a estar dando la guía de qué hacer con distintos tipos de piel Pero esto es muy general, así que ya más adelante les voy a explicar por qué y cómo funciona cada cosa Más que nada como los ingredientes Hay mucha gente que me pregunta como qué debería hacer y qué debería ocupar Pero siento que depende de cada persona y cada cosa que tú necesites, que tu piel necesite en sí Así que bueno, eso, antes de empezar recuerden seguirme en mi Instagram que va a estar poniendo por aquí Ahí siempre subo un contenido de mis historias, también encuestas y cosas del estilo Para que ustedes también sean partes del canal Y eso, si quieren saber cuál es mi rutina de skin care, sigan viendo el video Bueno, a diferencia de cómo lo he hecho siempre Usualmente lo que hago es grabar, como mientras estoy haciendo la rutina Pero lo que me pasa mucho es que siento que no me da suficiente tiempo para poder explicar Por qué ocupo tal cosa y por qué lo ocupo de la manera que lo hago Entonces decidí hacer un video sentado Y este maquillaje lo vi en TikTok Así que probablemente estoy dejando el link del video donde lo vi, si es que puedo hacer eso Para diario vamos a empezar con el limpiador Limpiador fácil que ocupo este, que es el limpiador hidratante Para piel normala seca de CeraVe Como habrán visto en el título, tengo piel mixta con tendencia a ser seca Entonces este limpiador es maravilloso para mí porque es súper suavecito Es bastante cremoso No me lavo la cara todos los días de la mañana Si habrán visto mi skin care pasado, no lo hacía incluso Y decidí empezar a agregarlo en las mañanas Pero no lo hago todos los días porque los días que me exfolio son los días que no me lavo la cara en la mañana con limpiador El método que ocupo para hacerlo es el método de un minuto Después de eso hay días que puedo ocupar Mineral 89 de BG BG, 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 BG No sé cómo decirle Bueno, este que probablemente ya lo conocen es buenísimo Si han visto mi skin care pasado y creo que lo empecé a ocupar hace aproximadamente un año Y como este es un poco caro, o sea, creo que 20 mil pesos aproximadamente no estoy bien segura Decidí reemplazarlo por el The Ordinary que viene en camino Probablemente está llegando aquí como en un mes y es lo que me queda según yo como para un mes Y de ahí voy a empezar a ocupar el ácido hialurónico de The Ordinary Y este lo ocupo solamente los días que voy a maquillarme la piel Si no voy a maquillarme la piel entonces no lo ocupo Porque este como para preparar la piel es buenísimo Te deja la piel súper plump y me encanta demasiado Este producto de acá tiene ácido hialurónico Lo cual significa que va a hidratar la piel muy bien Pero con ciertas condiciones Primero tienes que sellarlo sí o sí después Esto es muy importante Y segundo tienes que estar en un ambiente que sea húmedo Pero como humedad fría, no de humedad de calor de baño por así decirlo Yo lo que hacía antes era ocuparlo cuando estaba viendo Santiago Ocuparlo con un... creo que se le dice vaporizador facial, lo estoy segura Pero bueno, lo tengo en el sinker pasado que lo compré en Casideas Eso lo ocupo porque el ácido hialurónico tiene que estar en un ambiente ideal Para poder funcionar de la manera que nosotros queremos Aquí no lo estoy ocupando como pueden notar Porque ya aquí es húmedo Entonces como... es medio innecesario Pero de todas maneras sí los recomiendo mucho Y que si están viendo en un ambiente que sea medio seco Que se compren un vaporizador facial Y con eso se aplica en el ácido hialurónico Entonces me lo aplico y después lo sigo con esta cremita de acá Que también salió, si no me equivoco, en el video pasado Es esta Facial Moisturizing Lotion De CeraVe de nuevo, me encanta mucho la marca CeraVe Con Speed S25 Aún así cuando salgo... sí me acuerdo... hay que ocupar bloqueador Este tiene un bloqueador del tipo químico por si acaso Me encanta, llevo... como pueden ver está casi vacío Este es el que ocupo en invierno Ahora en verano lo voy a reemplazar por el de Nutrogena El que también creo que tiene 25 SPF o 50 SPF Eso me gusta mucho para verano porque este en sí es más pesadito Este de Nutrogena es bastante ligerito Entonces me gusta mucho por eso Y como pueden notar en las guías que les deje abajo Ahí también menciono harto este producto de Nutrogena Para pieles más como tendencia a grasa Mantienen la piel bien hidratada Pero no es tan pesado Ahora siempre hay que aplicar un bloqueador después Aquí puedes ver si quieres un bloqueador físico Un bloqueador químico El químico tienen que tener cuidado las personas que tienen pieles sensibles Porque pueden reaccionar mal Hay gente que reacciona mal Lo malo del físico es que son a estos que dejan como la piel bien como blanca Los favoritos acá no les haré decir yo ocupo el que tengo en la mano Pero el que estaba ocupando mucho y que me gustaba Era el de Hawaiian Tropic creo que se llama Y también el que he visto mucho y que recomienda una de las dermatólogas que veo en YouTube Es el de Nutrogena Pero no me acuerdo exactamente el nombre así que probablemente estoy dejando la foto acá Para que ustedes puedan verlo Los bloqueadores es necesario que digan que van a proteger contra UVB y UVA Para los que no saben UVB es el que te causa la quemadura Y el UVA es el que te causa que con el tiempo Tu piel empiece a generar más arruguitas por así decirlo Es como el aging Ahora yo soy muy floja en ese tema Solamente me pongo esto una vez al día Y no debería hacerlo Pero de repente hay veces cuando salgo más seguido Ahora no puedo salir mucho Es cuando soy más consciente de que tengo que llevar bloqueador Pero ahora estando en casa igual es importante ponérselo Porque las cortinas y todo esto en las ventanas Como que nos protegen solamente contra el UVB y no contra el UVA No sé si necesariamente las dos horas Pero sí les diría como aplicarlo Reaplicarlo durante el día Ahora vamos a ir al skincare diario de noche Que esté un poquito más extenso Pero vamos a repetir algunos productos acá Yo no tengo a tantos productos Y no tengo una rutina muy extensa de skincare A mí me gusta mantener solamente las cosas que yo necesito Y las que sé que me sirven Entonces quizás no es necesario tener como rutina coreana De no sé cuántos pasos son Reducirlo solamente a lo que tu piel necesita Y a lo que ves que hace falta Por ejemplo si te maquillas un desmaquillante Sí o sí Un limpiador sí o sí Y pucha no sé Un serum quizás y una crema Eso es para mí lo básico y listo Entonces vamos a empezar con el desmaquillante Yo ocupo la Cleansing Butter de Camomile De la marca The Body Shop Esta ya la han visto anteriormente en mi skincare Lo compré de nuevo porque me gusta mucho Y bueno este me gusta mucho Porque limpia la piel así muy vacancito Lo que hago es que tomo esta cucharita Que es del Joggle Life Pero cualquier cuchara le sirve Esto lo hago porque no me gusta contaminar los productos con mis manos O cualquier cosa que tenga en las manos Entonces saco una vez con esto Y no vuelvo a tocar el producto Obviamente la hago esta cucharita cada vez que vuelvo a ocupar el producto Eso la tomo con las manos Y empiezo usualmente las cejas Y lo voy llevando hacia mis ojos Voy quitando todo el maquillaje Haciendo como estos circulitos así Con las manos Intento asegurar que siempre esté bien Limpio la parte de mis ojos Porque yo usualmente lo que hago es ocupar máscara waterproof Y eso significa que las máscaras son un poquito más difíciles de sacar Pero con esto en serio Estuve leyendo el otro día que es la máscara de Essica Que salió en el video antepasado creo que fue Era medio difícil de sacar Pero con esto yo ni siquiera lo sentí Entonces en serio les recomiendo que si van por algún desmaquillante Que sea algo así como oleoso O así como una manteca por así decirlo Que esto es una manteca Y es suitable for sensitive skin Lo cual es maravilloso Es muy importante que luego de desmaquillarte Vuelvas a limpiarte la cara Porque especialmente con este producto Creo que eso nota mucho más Que te queda como exceso de producto aquí Todo ese exceso de producto tiene maquillaje sí o sí El método del double cleansing es maravilloso Para limpiar completamente la piel Especialmente cuando tenemos maquillaje, bloqueador O cualquier cosa que sea pesada para la piel Y bueno aquí vuelvo a traer mi limpiador de CeraVe Y tomo un poquito y me empiezo a limpiar la cara nuevamente por un minuto Entonces estoy quitando todo el exceso que me quedó de maquillaje quizás Y el exceso que quedó del cleansing butter de The Potashop Yo prefiero uno que sea cremoso Hay gente que ocupa uno que sea acuoso Creo que ya aquí viene como preferencias propias A mí me gusta un cremoso como dije Porque mi piel puede ser un poquito sensible Entonces intento no ocupar productos que puedan como secar tanto mi piel Especialmente por las partes que tengo secas Porque como yo soy mixta, tendencia seca Entonces mi piel al tender ser seca Necesito tener algo que me hidrate la vez Igual CeraVe, creo que en sus tres limpiadores Ninguno de los tres te puede llegar a resecar porque tiene ceramías Y las ceramías sirven como humectante si no me equivoco Este incluso tiene ácido hialurónico Que la verdad es que no siento que te pueda servir tanto algo en un limpiador Como lo haría en un serum o en un tónico Porque te lo vas a quitar Después de eso aplico mi serum Que sería el Mineral 89 de VG Creo que en el skincare pasado fue cuando empecé a introducir esta cremita Que es la CeraVe Moisturizing Cream Crema hidratante para piel seca Y me encanta mucho esta crema No la diseñaron específicamente para el rostro Pero sirve maravilloso para el rostro igual Entonces no tiene ingredientes que te puedan afectar Y que te puedan hacer problemas en el rostro Y eso es lo bueno de la marca de CeraVe Que por lo menos lo que tengo entendido Es que no le ponen ningún tipo de fragancia O nada a sus productos Entonces a mi me agrada mucho eso Porque yo a mi no me importa si algo huele bien o no O sea si me importa Pero en skincare la verdad es que prefiero mucho más mantener La salud de mi piel A tener un olor rico Si no saben las fragancias A pesar de que tú no eres alérgica Puedes desarrollar una alergia a la fragancia de los productos Entonces desde ahí no hay vuelta atrás Entonces yo prefiero simplemente no ocupar fragancias Porque si en algún minuto necesito ocuparla Para no reaccionar mal Y eso también lo ocupo con una cucharita de Joggle Life Pero esta es verde Mentira este es el Joggle Fruz Y esta es el Joggle Life Esto es lo que usualmente hacen las marcas como más fancy Que ponen una paletita o algo al estilo Bueno yo le pongo una cuchara que tengo de una heladería Ahora para finalizar esto es un producto que agregó últimamente Que es el aceite de ricino Este lo compré en Patagonia y en Bajo Biel Creo que se llamaba para la gente que es de Coyhaique Igual lo dejé etiquetado O me pueden preguntar por Instagram y ahí les digo al tiro el nombre Y empecé creo que hace menos de una semana Entonces obviamente no van a tener resultados muy grandes Yo naturalmente tengo las pestañas bastante largas Mi función no es que me crezcan más Sino hay que mantenerlas un poco más fuertes Porque si ocupo máscara de pestañas Y ojalá que aumentar la cantidad de pestañas que tengo Porque si las tengo largas pero no tengo tantas como he mencionado Entonces si eso llevo un ratito Y no obviamente no van a haber cambios Porque llevo como 4 días Probablemente está haciendo una carpetita en mis historias destacadas de Instagram Para que ustedes puedan ir a verla y ver el progreso Los días de exfoliación y mi método de exfoliación Es ocupar un tónico exfoliante Este es el de Ordinary Glycolic Acid del 7% Toning Solution El Glycolic Acid es un AHA Que es Alpha Hydroxid Acid Que es un tipo de exfoliante que ayuda a reducir los puntos negros Y también los Whiteheads En sí reducir todo lo que sea Clutter Pores O sea los poros obstruidos Y con la hiperpigmentación Yo llevo ocupándola aproximadamente un mes y medio Y he notado como la textura de mi piel ha mejorado Pero bueno como dije los días que ocupo esto No me limpio la piel en la mañana solamente en la noche He notado como la zona de mi piel cuando la toco Es mucho más suave de lo que sentí últimamente Es un poquito fuerte no voy a mentir Pero sí no he tenido problemas con él en mi piel Entonces tened en cuenta eso Ahora de AHA puedo decir que el Mandelic Acid Es de los más suavecitos junto al Lactic Acid Porque tienen moléculas más grandes Entonces no entran tan bien en la piel como lo hace Glycolic Acid Que tiene moléculas mucho más pequeñas y entran bien Ahora otra cosita que quería agregar Que a diferencia del ácido hialurónico Yo espero que se seque mi piel para aplicarlo Porque cuando tenemos agua en nuestra piel Encimita es más fácil para el producto penetrar en sí Entonces cuando yo ocupo ácido hialurónico Dejo como una capita pequeña de agua Y pongo el ácido hialurónico encima Y entra bajas Pero cuando voy a ocupar el Tonic Solution Espero que se seque completamente Y de ahí me pongo el tónico Porque me da miedo que irrite la piel Entonces tened en cuenta Probablemente por eso también no ha reaccionado tan mal en mí Lo que sí voy a decir es que en la nariz Aún veo como hay puntitos negros No sé si se demorará un poco más en actuar con la nariz Esta parte del video la había grabado con video Pero se perdieron los clips No entiendo por qué Así que vamos a tener que hacerlo así Antes de empezar con las guías Quería recordarles que estos son productos que yo conozco Que he visto que funcionan No necesariamente tienen que comprar estos productos en específico Porque esto es una guía Para saber más o menos que ingredientes les puedan servir Aún hay más ingredientes para otras cosas Por ejemplo retinol Para no sé arruguitas y cosas así Etcétera Entonces creo que esto es muy general Y tampoco estoy abarcando todos los tipos de piel Entonces sí Tengan en cuenta eso cuando vayan a ver estas guías También que si sufren algún tipo de acné Por favor vayan al dermatólogo para descubrir Por qué tienen acné Porque hay muchos tipos de acné Y probablemente su mismo dermatólogo Les va a dar alguna rutina de skin care Para poder ayudar con eso Para la piel seca decidí ponerle el mismo limpiador Que yo ocupo Porque está hecho para ellas Y es muy bueno Es cremosito Entonces te va a hidratar y inyectar la piel al mismo tiempo Como un serum Las pieles secas se pueden aprovechar De ocupar el ácido hialurónico dos veces al día Y cremas tenemos tres opciones De mayor precio a menor precio Dos de estas podemos encontrarlas en Chile Kiehl's y CeraVe Las he ocupado Las dos me gustan mucho Bloqueador siempre Y de noche el desmaquillante Opción de ustedes Y el limpiador Si el mismo que ocupamos en la mañana Serum va siempre después Y aquí están todas estas opciones Con ácido hialurónico Y de cremas tengo esta de CeraVe Moisturizing Cream Y el aquafor para zonas que están muy secas Los días de exfoliación Les recomendaría irse por H8 Que son más suaves Como lo son el Lactic Acid Y el Mentalic Acid Creo que se llama The Ordinary Pueden comprarlo desde Beauty Bay Yo por lo menos lo compré ahí Este es Milsky Que en específico Ya lo mencioné en todo el video Pero aquí pueden ver Que solamente están los productos Que yo ocupo Si quieren ver otros productos Iguales a estos Pueden ver las otras hialurónicas Para hallarse Para pieles mixtas con acné O pieles mixtas con tendencia a ser más grasas Les puse un limpiador Que tiene que ser acuoso Esto es de Bioderma No estoy segura Pero lo vi por internet De crema de día Esta es la que habían mencionado en el video Y un bloqueador En la noche El de maquillante es opción Limpiador de este Tiene que ser foaming Porque el foaming Es usualmente un poco más Para pieles con tendencia a ser más grasa Ya que elimina más el aceite Y tónico Aquí pueden ocupar Tónico serum El tónico es este Que yo ocupo con H8 Que no va a ser todos los días Ojo No es todos los días Serum Con ácido hialurónico Para hidratar las zonas Que tenemos secas Y serum Puede ser la opción Si no ocupas el tónico Con un H8 Después la crema Que esta es la versión Como de noche De neutrogena Que no tiene SPF Y los días de exfoliación Ocupamos algo con BHA Para combatir Lo que sería el acné O este limpiador de CeraVe Que tiene Salic Acid Que es un BHA Para las pieles grasas Les puse de limpiador En la mañana El foaming cleanser de CeraVe Aquí tienen que ver Si su piel lo aguanta Para hacerlo todos los días O si los puede deshidratar Entonces no les recomiendo Hacerlo a pesar de que Esto tenga ceramidas Para humectar Y de crema Les puse la misma Que había mencionado antes De neutrogena Con ácido hialurónico Para poder mantener La hidratación en su piel En la noche En la noche Los recomiendo Los maquillotopción Como siempre Limpia ahora El foaming cleanser De CeraVe Y ahora pueden ocupar Tónico No tiene que ser Necesariamente tónico Puede ser cualquiera Con AHA O un serum con AHA Ahora No tiene que ser de nuevo Todos los días Tiene que ser de vez en cuando Porque si no Puede irritar la piel Y terminar peor Y de nuevo La crema esta Que es la De neutrogena Los días de exfoliación De nuevo Un cleanser Con Salic Select Acid O cualquier BHA Y en caso de acné Esta mascarilla De The Ordinary Es muy fuerte Así que tengan cuidado Y tiene BHA Con AHA El BHA Es más fuerte Que el AHA Esto ya lo Recomendaría más Para acné en sí Es importante Que las pieles grasas También se hidraten La piel Antes se creía Que la piel grasa No tenía que hidratarse La piel Y tenía que como que Alejarse de todo tipo De humectación Pero no Incluso Se puede causar piel grasa Porque no está humectando Tu piel Como tu piel Al no sentir Que está hidratada Empieza a generar grasita Para mantener El agua Que está dentro de ti Entonces Puede que tu piel grasa Sea por eso mismo Entonces es importante También mantener en cuenta Que hay que humectar Hidratar la piel Que sea grasa Entonces eso Espero que hayan visto Todo el video Porque si va a ser largo Creo Pero es importante Que entiendan todo Como para poder ver Que ustedes que empezar Y eso Recuerden ir al dermatólogo Porque es importante Estas son solamente Las cosas que a mi me gustan Las cosas que a mi me han servido Tener en cuenta Como el por qué ocupo Cada cosa Y los ingredientes Y todo esto También es muy importante Entonces están Muy invitados A ver muchos canales De skin care Porque son muy entretenidos Denle like al video Si les gustó Suscríbanse al canal Y activen la campanita Notificaciones Que está al lado Botón de suscribirse Así les llegue notificación Cada vez que subo video Subo video todos los sábados A las 4 de la tarde Y una CMR una vez al mes Y eso Nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!